Estaba con la cruz, emblema de afrenta y dolor Y yo a los sacros, no murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré a esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de mayos Mi corona Jesús, me dará En que el mundo desprese la cruz de Jesús Para mí tienes una atracción Pues en ella llegó el Cordero de Dios De mi alma la condenación Juntos Hoy yo siempre amaré a esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día En que el mundo desprese la cruz Para mí Para mí Pues en ella llegó el Cordero de Dios Pues en ella llegó el Cordero de Dios Y algún día Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel Yo seré siempre fiel Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Y algún día Y algún día en vez de mayos Y algún día en vez de mayos Y algún día en vez de mayos La corona Jesús me dará Es mi petición Señor Llegar al fin Ser fiel Padre Y recibir esa corona de vidas Jesús Algún día te veré Cara a cara estaré Algún día estaré Algún día estaré A tus pies Algún día te veré Y a la cara estaré Algún día estaré Algún día estaré A sus pies Algún día le veré y a la cara estaré, algún día estaré a sus pies.